Tiene la palabra la diputada Romina del Plath, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Qué tal? Gracias, Presidente de la Comisión. Gracias, Presidente de la Cámara. Bueno, buenas tardes a todos los funcionarios y funcionarias. Elevamos un número importante de preguntas elaboradas junto a trabajadores telefónicos, a trabajadores de prensa, a trabajadores del ENACOM, y más allá de todas ellas que esperamos puedan respondernos, quería hacer énfasis en cuatro aspectos en este momento. En primer lugar, quería saber qué intervención van a tener frente a la actitud de la empresa telefónica Movistar de haber suspendido el servicio de 110, que por legislación debe continuar prestando servicio y debe ser gratuito cuando justamente es un momento donde las personas mayores, sobre todo, son las que más suelen utilizar este tipo de servicio y que se ha presentado la denuncia de la suspensión del servicio el 16 de marzo y no hay respuesta hasta este momento. También la misma empresa ha suspendido el servicio HIH para personas hipoacústicas o impedidas de hablar desde el 20 de marzo. Esto es muy serio y nos parece que es importante saber qué medidas se están tomando en relación a estas empresas. En relación a todas las empresas de telefonía y telecomunicaciones, hemos visto que la medida que se ha declarado como servicio esencial y por lo tanto se siguen desarrollando una cantidad importante de tareas, estamos registrando que se está de todas maneras enviando a los trabajadores a realizar tareas no esenciales. Ya ha ocurrido el caso de un accidente que se ha cobrado la vida de un trabajador realizando una de las tareas no esenciales de las telecomunicaciones y en este sentido esto viene también de la mano de que otros trabajadores que están haciendo teletrabajo dentro de las compañías están recibiendo fuertes hostigamientos laborales con jornadas que no tienen límites y demás. Queremos en este primer paquete, bueno, saber qué políticas están desarrollando sobre ello. Un segundo aspecto muy importante tiene que ver con que todos sabemos y se ha denunciado y se ha visto con preocupación que durante esta cuarentena tenemos un fenómeno muy tremendo que es el de la violencia hacia las mujeres que se sigue expandiendo pero en ese sentido, como todos, creo que las cosas siempre deben empezar por casa. Y entonces, en relación a LENACOM, el 8 de marzo se hizo justamente una radio abierta denunciando un caso de una trabajadora de LENACOM, Melissa Fernández, que ha sucedido violencia de género y que está justamente reclamando que se cumplan los fallos judiciales y en este sentido queremos saber por qué no se cumple siendo esto una situación muy seria, doblemente agravada durante la pandemia. Tercero, un tema muy importante tiene que ver con durante la pandemia la suspensión de las clases presenciales, acá ya se ha mencionado la situación de las universidades y demás, pero de conjunto hay una situación que vemos y evaluamos desde la docencia que es la dificultad enorme de acceso, tanto de docentes y de estudiantes y sus familias a la conectividad. Tiempo, diputado. Estoy cerrando, hay que estudiar la forma de liberar este acceso, me parece que es clave, porque si no, con solo las plataformas de contenidos educativos no alcanza. Por último, trabajadores de prensa. Tanto el CIPREVA como FATPREN denuncian la situación gravísima de los trabajadores de prensa en materia de despidos, 4.500 despidos en el último periodo, los últimos meses, agravados durante la pandemia y luego del decreto de necesidad de urgencia de previsión de despidos y de suspensiones sin sueldo, parece que los medios de prensa no lo han escuchado y no se han dado por entrada de esto y han generado despidos. Por ejemplo, en la revista Pronto, en Editorial Atlante, 45 despidos bajo la plena vigencia de este decreto y justamente son, en muchos casos, maniobras para precarizar, cerrar fraudulentamente y demás. Queremos saber qué políticas van a tomar en relación a este tema y si no consideran que siendo una actividad que está en gran riesgo la de la prensa hoy, en el sentido de estar en la calle, en este cuadro de pandemia, si no correspondería el otorgamiento del bono para otras actividades esenciales que se ha extendido en otras áreas y en otros ámbitos de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.